De seguir encerrado, el Chapó no podría ser enjuiciado abogado. Eduardo Valarezo, abogado de Joaquín el Chapó Guzmán aseguró que las condiciones de reclusión en las que se encuentra su defendido son inhumanas y de seguir así es posible que en unos tres meses sea incompetente y no podría ayudar a su defensa, además de que no podría ser enjuiciado. El abogado indicó que el Chapó sufre alucinaciones auditivas, escucha sonidos que nadie más percibe y precisó que de no ser por las visitas del abogado, el líder del cártel de Sinaloa estaría encerrado en su celda todo el tiempo. Hace unos días, el juez autorizó una vista psicológica que podría ocurrir la próxima semana sin tener contacto físico, por lo que la defensa solicitó que Guzmán Loera pueda tener una revisión integral y admitió que su caso es sumamente difícil más no imposible.